Esta es la playa de Galveston, en Houston, Texas. Es una playa de agua oscura. No es como el agua del Atlántico. Es pacífico. Es grandísimo. Y la temperatura está ahorita mismo a 107 grados. Para poder venir a esta playa tienes que traer algo de dinero porque la entrada te cuesta 15 dólares. Y la renta de una sombría de estas te cuesta 40 dólares. Entonces son 55 dólares más la comida. Pero si es una comida económica como McDonald's, bueno, a estas alturas ya nada es económico. McDonald's también está caro como cualquier otra tienda de comida rápida. Pero si es una buena playa para ver. McDonald's Del grano que no vas a tener una. La comida comida Lo tronco y l pañal産as. Embolo responsable de terreno. O sea, la comida alimentaria está Si hubiera sido sabroso degustar una corona acá, una modelo, o una gallo de Guatemala. Estos son los baños. 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 Gracias por ver el video.